Perdóname. Perdóname por... no quería traerte problemas, de verdad. Perdóname. ¿Tenés idea de lo que debe estar pensando Lola? No es por mí. Que te quede bien claro. No es por mí, es por vos. Sos una mujer casada. ¿Me separé? Te dije que me separé. Me separé. No tenía dónde ir, la verdad. Nacho me ofreció venir acá y yo no sabía qué hacer. Vine, acepté. Perdóname, no, no, no puedo. No puedo pensar con claridad y estoy como muy confundida. Está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que no podés estar acá. Me engañó, Julio. Me engañó. Me engañó. ¿Sabés lo que hizo? Me metió los cuernos con una puta. ¿Sabés cómo me siento? ¿Querés que te diga cómo me siento? No me puedo sentir más humillada. Todo le di. Todo, todo. ¿Qué me merecía? ¿Que se vaya de joda con la primer loca que se le cruzaba en el camino? No, no me lo merecía. La verdad, no me lo merecía. Y no es porque me haga la víctima. ¿Sabés lo que hizo? Se tiró un lance conmigo. Amiga. Mi amiga. Mi compañera de la peluquería, vos la conocés. Florencia. Me tenía que ir, no me podía quedar. Si me daba asco. Me daba asco estar ahí. ¿Lo podés entender? No quería ni que me hablen, ni que se me acerquen. La verdad es que no sé para qué me enojo si todos los hombres son iguales. De que me sorprendo, ¿no? Vos no. No, vos no. Vos no sos igual. Hace doce años me podías haber hecho tu amante y no lo hiciste por fidelidad a tu mujer. Te rechacé porque eras una pendeja. Me había olvidado, era una pendeja. Y se hubiera tenido doce años más. ¿Tu hija? ¿Está con Julio? No. No se fue de campamento con el colegio por un par de días. Cuando Nacho me dijo de venir a cabine, pero... Perdóname, me equivoqué. Esto es un disparate. Solo hasta que... Encuentres donde vivir. Nada más. Quédate. Quédate. Todavía sigo sin encontrar pistas de tu padre. Está bien. Mejor. ¿Cómo mejor? Mejor, sí. Mejor. Mejor. ¿Por qué? A ver. Porque sí. Porque yo estoy seguro, tía, que él fue el que me mandó con el portafolio lleno de drogas. Estoy seguro. No. Sí. ¿Sabés quién me lo dijo a mí? ¿Quién? Hay cosas que vos no sabés, ¿eh? El Chavo me lo dijo. Y el Chavo no miente. El Chavo me dijo la verdad porque yo me hice amigo el Chavo. Cuando me tenía raptado ahí. Claro. Está bien. ¿Y vos le creés a esos delincuentes? Por supuesto que sí. A Chavo le creo. No. ¿Por qué? No tenés que creerle. Escuchá, mira, yo comprendo que vos no recuerdes nada. Pero por lo menos decime, ¿vos creés en tu tía Nina? ¿Confías en mí vos? Eso no me lo tenés ni que preguntarte, digo. Te pido, por favor, que no juzgues a tu padre. Porque Ramón era un pan de Dios, Nacho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos creés en Dios? Sí. Bueno. Yo te voy a decir algo. A veces Dios hace que uno se olvide las cosas por algo. Pensalo. Bueno. Bueno. Vamos a ir por parte en este asunto. Sí. Vamos a volver al día del accidente. Vos te accidentaste con la moto. ¿Te acordás? Sí. ¿Eh? Vos ese día ibas a la casa de Franco. Todo revuelto tengo, no me acuerdo nada. Yo no puedo decir que es una ninfa. Es una ninfa, es una diosa. ¿Quién? Es el amor hecho mujer. Es la mujer de mi vida, acabo de conocer a la mujer de mi vida. Tienes que hablar con el teléfono. Tienes que hablar. ¿Tienes con quién, no? Te felicito. ¿Por qué? Porque hay un olor a comida impresionante. Nunca hubo un olor así en esta casa. Nunca. ¿Sabés qué? Yo hay dos cosas que no me olvido. Una es andar en bicicleta. ¿Y la otra? A sentir el olorcito así, a comida, rico. Y otra que tampoco te la puedo decir porque queda feo. ¿Alguna novedad? Sí. ¿Sí? Franco ya me vio. No. ¿En serio? ¿Qué dijo? Que no había problemas, que podía quedarme. Viste que te dije, yo tenía razón. Yo te dije que no iba a haber ningún problema con él. Alcanzame el cucharón. ¿Cuál? ¿El de madera o el de chapa? El de chapa. Usá esto, porque te vas a quemar con el cucharón. No, ya está bien. ¿Sí? ¿Segura? No te preocupes. Tomá. ¿Qué haces, primo? Hola. ¿Viste el olorcito? Que osinó Lucía hoy. Llegaste justo. ¿Querés lavarte las manos así? Sí. Servimos. Ah, don Antonio. ¿Cómo andaba, don Antonio? Qué olorcito, ¿eh? ¿Qué tal? ¿No? Qué rico olor. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va usted ya? Después del robo, me dejaron pelotas. Muy bien. Nos estamos morfando todo ahora. Se puede morfar todo usted también. O si no, Lucía. Ah, qué bien. Se acaba de separar del marido, porque le metió los cuernos al marido de allá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tratar de comer y así no hablas. Está bien, Franco. ¿Pero la verdad? Es cierto. ¿Qué es la verdad? ¿A Diego no lo vio usted? Eh, don Antonio, no. ¿Dónde está Diego? Ah, el enano del jardín Maní Quemado pasó por la tanguería hoy. Porque estaba muy contento porque conocí una... Él dice que conocí una diosa. Para mí no era ninguna diosa. ¿Por qué? Porque no, primo. Quería agradecerte lo que estás haciendo por mí. Eh, yo decirte gracias por, bueno, por la comida. Estaba muy rica, de verdad. Hacía tiempo que no comía algo tan rico. En serio. La hice con mucho cariño. No, sí, sí, me di cuenta. Me parece una buena forma de agradecer tu hospitalidad. Eh, bueno, supongo que mañana vas a poder pensar... Este, con más tranquilidad y decidir y tal vez... Le des una segunda oportunidad a tu marido. No quiero pensar lo que voy a hacer mañana. ¿Qué te pasó? Eh, no respondo, además. Eh, Lucía... Perdón. ¿Interrumpo algo? No. ¿No? No. Te quería decir, Lucía, que ya te limpié el dormitorio y te hice la camita. Bueno. Eh. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Buenas noches. Primo. ¿Mm? La tenés muerta con vos, eh. Tienes lucecitas en los ojitos. Le brillan, ¿viste? Hola, Flor. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué pasó? No te quedas dormido, ¿este hombre? ¿Por qué no vas a trabajar? ¿Por qué no me contás? ¿No me vas a contar nada? ¿Qué pasó? Nada, Flor. Hola, Lucy. Hola, Clarice, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Sin novedades. Acá puede ser sin novedades, pero... Si esta lengua hablara... ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Ay, nada, nada. Yo no soy de andar desparramando chimentos por ahí. ¿A esta hora en qué andará? ¿Qué sé yo? Ay, bueno, Lucía, escúchame lo que pasó. Vino Julio, pero no sabés con el ataque que vino. ¿Qué le dijiste? No sabés las cosas. ¿Qué le dijiste? Nada, ¿qué le voy a decir? Nada, pero yo no puedo seguir mintiendo. ¿Se puede saber a dónde pasaste la noche? Bien rende la noche... ¿Qué le dijiste?